Hola, buenos días, nos encontramos en el Nacional, en la gira de medios, por supuesto felices y ansiosas por saber qué nos van a preguntar. De todas maneras, nosotros hemos tenido una preparación buenísima, estamos contentísimas con nuestras clases de oratoria y seguras de sí mismas, así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy y por supuesto aprovecho la oportunidad para enviarle miles de abrazos, bendiciones y por supuesto agradecerle todo el apoyo que hasta el momento me han brindado. Recuerden visitar la página del misvenezuela.com y por supuesto seguirme a través de mis redes sociales, arroba misveapure.